Bienvenidos chavales, caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y a ver que podemos hacer, porque tenemos una FK No han reforzado, han elegido una muy mala posición Bueno, no han elegido, no, es que nadie ha votado Vale, uno muerto Ese venía rusheando, pero no se han roto todo Se ha estado un poco empanado porque no me lo esperaba, sinceramente, pero bueno Vamos a ir para arriba, porque seguramente vengan los tíos para arriba Mi compañero quería coger al Jagger, pero he dicho que no Que la siguiente ronda se lo dejaba Y bueno, pues me ha hecho caso de momento, la verdad Es que hacía mucho que no lo cogía No sé si he escuchado algo en taquillas La verdad, no lo tengo mucha idea Me está entrando para algún lado, porque estoy escuchando romper algo Me está entrando para abajo Me está justo aquí abajo Vale, voy a abrir eso Vamos a mirar un momento la cámara Seguramente hay que ir aquí abajo No sé si hay cámaras No Tenemos una aquí fuera a la derecha Algo no sé si está fuera Arriba con nosotros o está abajo Creo que sí que está Arriba, si no me tiro directamente Bueno, tenemos uno al fondo Y otro que es muy pegado Vale Ok Voy de momento Muy buena Vale, ya sabemos quién es Es lo que hay que ir Está afuera Ok, 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 ok Son problemas de cuatro, vale Bueno, de tres Y luego unos Bueno, de tres, vaya Pensaba que eran cuatro Pero no, son tres, son tres Taca, taca, taca Siempre raspando ahí el marquito Se nos ha ido ¿Por qué? ¿Por qué se ha ido? Vale Pues ok Pues se nos va el copero del equipo Y en fin, chavales ¿Qué tal? ¿Cómo va vuestro día? ¿Cómo os va la vida? A mí la verdad es que bastante guay de momento No pudiera quejarme No pudo quejarme de momento No me deja Vale, vamos a ir con una Ivana seguramente Ah, necesitamos un Uf, necesitamos yo decir un Uf, te he ido a Kavi La verdad es que no, tío O sea, me apetece Menos tres No, menos ocho por lo menos O sea Doka Evi Realmente necesitamos a alguien para romper Este es el mismo muchacho que me ha dicho antes Que si le dejaba el Jägger La verdad es que a ver si Te dejo el Jägger la siguiente ronda Pero ahora pues Es que Doka Evi no me gusta nada Me parece un personaje muy bueno Muy útil Pero su armamento me parece un sidote O sea, no me gustan ninguna de las dos armas Es que me gustan las armas sin matemáticas Corre amigo, corre Cobertura, cobertura La hacemos a 13-14 Uf, madre mía ¿Cómo te he hecho a 13-14? ¿Cómo le hemos hecho? ¿Cómo creéis que íbamos para un lado Y luego para el otro? Es que somos Las máquinas, compañeros Vale, están arriba del todo Si no tienen Vale, va a haber que limpiar en monitores Tienen Alive La última es Alive Se ha tirado Ah, es una granada de impacto Vale Ok, pues nada Voy a tener que romper yo solo por aquí Aunque realmente Uy, madre mía la puntería Aunque realmente podría ir hacia oficinas Pero bueno Vale, mucho cuidado Hay que tener cuidado con la alfombrilla Que se me está cayendo Estoy recargando Estoy recargando Vale, compañero Vale, tenemos uno por aquí Vale, si estos entran a Si estos entran a monitores Me voy yo con ellos What the fuck Voy a ir por aquí directamente No me arriesgo Aquí no Si queréis una forma segura para entrar Por aquí, vale Aquí no hace falta que salteis en rápido Vale, al menos hemos hecho la refraja Amiga, no te preocupes Nos trae, vale Nos trae Le damos un poco de cobertura De aquí Nos cubrimos Que buena, tú Ya que como ya sabéis El prefire gana al pixel Así que por mucho pixel que yo coja Si el tío me hace prefire Estoy muerto Que buena, amigo Muy buena Por eso tenía que coger Un poco más de cobertura ¿Vale? O sea, he visto una alibi Pensaba que la lista era muerta Muy buena Pues oye O sea, en el equipo Ha muerto solamente Un tío Pero Le hemos hecho la refraja rápidamente O sea, muy muy bien Tío Mucho, guys Muy muy bien Vamos a ir Este tío se va a coger el Jägger Que ya me lo dijo antes Vamos a ir arriba, ¿verdad? Voy a cogerme Voy a coger un bandit, tú El bandit El bandit Pero voy a ponerle Una mira Voy a ponerle una mira Y esta va a ser Reflex Va La reflex me parece una Y lo digo la verdad La mira de reflex me parece una mira Muy limpia Muy elegante, tío O sea, muy limpia A nivel de detalles O sea, puedes ver todo lo que hay Enfrente tuya No hay apenas El grosor de la mira O del Bueno, sí Del marco de la mira No es muy elevado Muy alto, así que ¿Veis? ¿Qué hacemos aquí? Hostias ¿A qué voto yo también aquí? Seré gilipollas Yo pensaba que habíamos votado En taquillas, tío Bueno, da igual Esta también es buena posición Aquí es mucho mejor La otra, pero bueno Vale, vamos a cerrar nosotros arriba Hey, Valkyrie Open the hatch, please Le he dicho que me abra las trampillas Por sí En plan de Oye, Valkyrie Por favor, ábreme las trampillas Open the hatch, please No, no, no Cabela No, no, open, open Vale, pues Me he cogido el bandit Exclusivamente para esto Pero bueno Vale, está abriendo los agujeritos Perfecto No sé si se va a quedar conmigo Podría quedarse conmigo el tío No Ah, vale Vale, para tirar la camarita Si para tirar la camarita Te lo acepto, amigo Be careful with the rush He hecho cuidado con el rush Con el rush Con el rush Una cosita Vamos a cerrar aquí Vale, supongo que si nos vienen por atrás lo escucharemos Supongo, eh No lo sé Venga, ya que le acabo con él Vale Nos trae, compañero Vale, aquí te va a toloca Están todos dentro ya Acabo de ver este tío Me he cagado a Claymore, tío Pero era puto rayo Era como rayo más queen, tío O sea, impresionante He escuchado a la Claymore ponerse Digo, me cargo la Claymore Estoy muertísimo Le he hecho un pequeño prefire al tío Era el tío o yo O sea, era el tío o la Claymore Nos trae, nos trae, nos trae Un buen intento Perdón, he tenido que huir de talleres Porque la genia me tiró una candela, ¿vale? Y era tontería quedarme ahí dentro Con una candela metida Ok, venga, vamos a tener que ponerlo un poco más seriote Van a ir nuevamente arriba Vamos a intentar ir Con termita Aunque igual no hace falta Igual si vamos con otro personaje Vamos a ir con sledge Yo creo que con sledge Podríamos hacerlo muy bien Es una pena que nos haya dejado el tío ese tirado Pero bueno, hay que entender Que a la gente ya Se la suda un poco ranked Porque estamos a final de temporada Y a la gente pues Es normal Está todo el mundo estancado en su rango ¿Vale? En un rango Entonces pues ni vas a subir ni vas a bajar Por perder un par de partidas O por ganar Vale, así que Entendible Lo que estamos haciendo aquí Un poco de carry Pero oye Me está gustando mucho la partida Está muy divertida O sea, perdón El enemigo es bastante agresivo Y eso me gusta Lo he dicho O sea, he saltado Se ve que he puesto la claymore Pero Puf ¿Por qué he salido por este Y no he mantenido un poco la calma? Porque en el momento que este tío Se pone aquí fuera Ya no hay manera de sacarlo ¿Vale? Y la El seda estaba por aquí plantado Entonces no podía hacer nada Es así de Oh oh Tienen class Me preocupa mucho Porque en el momento que hay class Igual hay un tío Haciendo un glitch ¿Vale? ¿Vale a los spawns, kid? ¡Oh! Oh, fuck So close ¡Qué cerca ha pasado, tío! Se ha pasado muy cerca What the fuck Esa class me preocupa, tío Te digo en serio Me preocupa mucho Come on, come on I cover you Tío 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 Que tienes que dejar de romper No romper el camp No me está gustando nada 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 el rusero Que estaba haciendo, tío O sea, muy lento He cambiado el rite No, me lo he matado Un rusero muy lento Mira, al final se ha cargado uno Pero, tío Súper lento O sea, no puedes estar Haciendo un rusero Viendo todas las cámaras, ¿sabes? Si es con ti Be careful A un custom En el momento que haces un ruseo Haces para el pasillo En el momento que haces un ruseo Y te pones a romper cámara Te pones a disparar a todo Estás muerto ¿Por qué? Porque Igual a ti no te matan Pero la gente que va detrás tuya Te está cubriendo, sí Lo acabé de leer la puerta Vamos, no más, chiquilla Que eres un poco lenta Le van a venir a rotar Es que es tontería Saben que están los dos aquí abajo Van en equipo Van a decirle Mira, si estás escuchando Ese es porque ha venido de arriba Es que es normal O sea, un ruseo muy lento Muy absurdo, la verdad Un ruseo muy basura O sea, no puedes estar ruseando Y disparando a todas las puertas A todo No puedes O sea, las cámaras no se rompen, tío Si tú rompes una cámara Estás muerto Ya dices al enemigo ¿Dónde estás? Ya no solo por el ruido que has hecho Sino por la cámara que acabas de romper Que eso obviamente te sale en el mapa No creo que puede hacer mucho Uno versus tres No tiene nada hecho Aunque Lo tiene Igual lo tiene Está muertísimo Le van a salir desde la ventana atrás ¿Has visto esa cosa roja Que se ha pasado durante suya? Era el láser de eco Lo he dicho Ataque muy lento O sea, muy predecible, tío Seguramente el ruseo Del dog No sé cuál me ha matado Ha venido desde arriba Era un personaje de punto Que se tira por la trampilla Y ha venido y ha azado No, una cagada Espérate, me está hablando ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ando grabando Dame unos min Un segundito Dame unos min ¿Que estamos en defensa? Sí Go up, guys Go up Vamos, compañeros Y está arriba Que si no no podemos hacer nada Nada Que está aquí el huser Ahora te digo Es que no sé Porque, bueno Estamos hablando de unas cosillas Pero no sé Es algo extraño Pero bueno Tenemos que ganar esto Aunque falta uno O sea, el pavo ese que se ha ido ¿Cuándo se ha ido? Y además hemos ganado la ronda No entiendo qué ha pasado Pero bueno Lo siento, vale Ya sabes que no me gusta Tener que estar con el móvil Distraído de lo que no sea el gameplay Pero bueno Puta un huser Los cojones No preocuparse No preocuparse No preocuparse Esto por aquí Esto por acá Vamos a poner Este alambrito por aquí Vamos a poner otro en metales Que es el que realmente me recupera O sea, preocupa Perdón Por aquí Oh You have twitch drone Como si Nice Tiene el drone de twitch Eso es muy Muy puto bueno Tío Eso es muy bueno Te digo en serio O sea, eso ahora mismo Lo pone aquí O sea, lo mete en monitores Ese drone Y al momento que vayan a romper El tío le pega con el Con el cacharrito No, 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 no What are you doing? Really? Tío, vaya retraso Tío, vaya retraso Tiene el chaval Tengo que ir allá porque estoy escuchando ¿Vale? Vale, han entrado por monitores Si rompe el enchufo Salgo por ello Vale Ok, al menos ha hecho una refrag Ah, mira Se ha cargado Ponga esto aquí Y le doy por culo Puto va a salir en ese momento Tú Creo que ha muerto No sé que le ha muerto Creo que ha sido Confía Vamos compañero Aguanta Tenemos un tío a la derecha Y otro pillándonos el bisel Cabronazo Vale Estoy más seguro aquí Me siento más seguro aquí Sinceramente Be careful here Mosi Ok They are on CCTV Esto es oficina Vale Voy a tener que esperar Que el pavo Vale Ok No, la puta aparece ahí No sé que Ah, que estaba dentro O sea, what the fuck Ah, cierta rotación No me había dado cuenta No, no se puede No se puede No se puede tirar del carro No se puede O sea, somos cuatro No somos capaces No es capaz de aguantar Lo mata desde un sitio Que no, no, no sé Realmente no se onda muerto Pero What the fuck Y esa música Y todo rota No se puede tío Hay veces que Por mucho que se hace No se puede Creo que voy a Dos, tres tíos por ronda Pero No es posible No es posible No es posible Lo peor Es que bueno Que ahora viene el empate De los cojones Si es que llegamos a ganar Si no, pues oye Hemos hecho todo lo que hemos podido Pero oye Aún así estoy contento Con el resultado Más o menos Gente, vamos a ver este Contento entre comillas Porque estamos cuatro Si es cierto que no todos Están haciendo algo Pero bueno O sea, no se Se me ha ido completamente Que el tío estaba Que el tío estaba adentro O sea, no se No me lo he esperado Sinceramente Vale, están abajo Tienen frost No, es en el frost No, es en el frost Sí, frost Sí No me ropas Vale Oh, quedo aquí Qué rabia me ha dado, tío Qué maldita rabia Qué rabia Y se me han abierto aquí No, no le he abierto arriba Vuelve a meter directamente Aunque esa frost No, no puedo romperse aquí Bueno, digo Vamos a intentar Entrar directamente Vamos a pasar de nitra arriba Vale, porque es No sé Creo que podemos hacerlo fácil Si tengo yo el sedax Lo podemos hacer guay Si no, pues oye Ya he hecho más que suficiente Sinceramente Pero bueno No obstante Un buen like se refería Hombre, claro que sí Vale Vale Sí, pero hay que estar atentos A los spawn kills Por si salen y tal Vale, hay que aprovechar ahora O hay un pavo aquí Me dio el tío en el salto Hay que pirarse Go, plan, go, plan Plan, plan, plan No te preocupes IQ, plan IQ, plant Plant de bomba Vamos a ir Joder, tío Puto Ace, tú Joder, que puta buena O sea, un maldito Ace, escucha, impresionante O sea, en el momento que... Lo que no entiendo es por qué Ha plantado ahí la IQ Pero bueno, también es cierto que si hubiera plantado Donde yo lo he dicho, hubiera muerto antes ¿Vale? ¿Por qué? Y me hubiera cargado... O sea, se hubiera Cargado, digamos, la ronda en sí Ahora os explico, un segundito, estoy un poco nervioso, madre mía Se me ha tirado un poco el corazón, ¿eh? Joder, que puta ronda más buena Es que los tíos no se esperaban que estuviera Dentro de la bomba, o sea, en un sitio que no era lógico Se esperaban los tíos que estuviera Dentro o estuviera fuera, pero no exactamente ahí Ok, vale, porque He dicho que si la IQ hubiera Plantado donde yo le he dicho, hubiéramos Palma de la ronda Si la IQ hubiera plantado donde yo le he dicho, es decir Enfrente de la puerta, Foros no hubiera O no hubiera tenido que entrar, por tanto yo no lo hubiera Matado, por tanto el Jager me hubiera Seguramente matado, porque tendría que haber ido por la Frost, me hubiera pillado de espalda, Rook me hubiera Pillado de espalda, en fin, o sea, por pura Casualidad y el tío que lo ha hecho bien Hemos ganado la ronda, en ese sentido La Carmelo, pero soy tú el que te has cargado 5 Sí, pero por un simple Cambio, hubiera sido todo diferente La verdad es que si, solo estoy matando Yo, me cago la madre que es barrio También tiene una cosa, si la IQ no se hubiera puesto a disparar Y se hubiera puesto a plantar y ya Hubiéramos acabado, bueno Al menos se hubiéramos plantado antes Pero bueno, he tomado buena decisión Porque sabía que en el momento que mataba a Rook, que había dos Arriba porque se estaban pegando con los míos Joder, lo he dicho, o sea, esto ya Si gano o si pierde, ya estoy más que contento Y estoy, no sé, o sea, ni tan mal Oye, o sea, vaya pasado, loco Va, eso seguramente era Alibi No lo sé, hubiera Valkiria, no lo sé Es Alibi arriba, sí Está ahí arriba con nosotros Vale, vamos a hacerlo de loco diferente Vamos a entrar directamente desde aquí Hay que asegurarse de que no haya agujeritos en las ventanas Para que no haya aperturas en las ventanas Porque si lo hay significaría que los hostios me están esperando ¿Ve? Ahí no hay nada Joder, el único este no vea Hace menos que mi padre en bicicleta, tú Vale, se acabe de bajar de ahí No, no, ya no vale eso Hostia, se me cago en la puta, tío Nah, esto está más que perdió Queda mi compañero Nomad y... El otro Bueno, en office Vale, acabo de meterse aquí dentro Eh, ¿hay aquí un jaker? Vale Vamos a hacer una cosita, vale Perfecto Joder Se ha tenido mucha suerte porque el pavo no me ha visto Porque estaba inclinado del otro lado Joder, hermano 15 me ha hecho impresionante O sea, estoy puto flipando Me ha llamado cheater Pero realmente, pues ok Pues no, ¿sabes? O sí No, realmente no Armory, guys Go up Let's go, guys Joder, estoy muy flipando, tío O sea, el just nico este Espero que no haga el glitch Como haga el glitch tendré que matarlo, tío Yeah, boy Vale, perfecto Tenemos todos Bueno, me gustan los personajes, ¿vale? Un personaje para quitar Bueno, para inhibir cosas Que en este caso es mute Tenemos un personaje para evitar que entren por sitios O si entran que nos enteremos Como es Lesion Tenemos un class que nos va a ir dando Nos va a ir dando información todo el rato Y tenemos a Mozhi Que podría hackear drones Y podría, lo dicho Darnos más información Aparte de que su armamento es bastante bueno La verdad es que es una muy buena partida Estoy puto flipando, tío Estoy puto flipando Vale Plaga online Y la otra Vamos a meterla aquí Seguramente Nah, es tontería Hostia, se abuen ahora tú Madre mía Hostia Es que hijo de perra tú Estoy en serio Vaya cabrón O sea, viene cuando Esto está así, ¿sabes? Hostia, es pelota al cual, ¿eh? Es para meterle un baneo al chaval que flipa Lo peor que al tío Artío Lo peor que al tío ahora Si ganamos le van a dar la victoria, ¿sabes? Que me parece puto ridículo No ha hecho nada en siete rondas Bueno, ocho rondas Porque no ha jugado ninguna Y ahora Por toda la cara, ¿sabes? Puta cadencia mala que tengo, tío Vale, sí vi la ventana Bueno, Clash está jugando bien No está con la... No está con el... Con el glitcheo ese Está aquí No, ¿por qué te cambias? Vale, te has tirado dos pen Me quedaría una más, me parece No sé si lleva cuatro o cuatro Me puso en tres ¿Por qué se me cambia, tío? One inside, guys One inside One inside, careful Oh Mamá Te voy a apoyarte, amigo Pensaba que he derrotado a nadie Just wait Ok, lección, just wait Nice Wait, wait, wait Ah Hostia, podía haber salvado a mi compañero No, no tiene tiempo Qué rabia, tío Ah, qué puta rabia O sea, si justo lo hubiera matado Y el tío no se había dado cuenta Porque le había hecho el baiteo perfecto, tío Pero el tío ha sido tan lento Y ha captado el baiteo súper tarde Qué puta rabia, tío O sea, pues 20-0, vamos, tú 20-0-4 Tremendo Tremendo carlito Ah No, no puedes salvar al mío, ¿vale? Esa es imposible Joder Joder, pues todo o nada Tú todo o nada Vale Vale No, el ajuste Que había puesto mal el link La me ha grabado Ya Nos toca atacar Era más fácil defender Pero es que estamos cuatro Es que siempre Si os habéis dado cuenta Nos ha faltado Obviamente Más Más empuje en la defensa ¿Por qué? Porque es que obviamente Nos falta uno, ¿sabes? Qué rabia, tío Y justo viene el pavo este Que va a jugar Es la primera ronda que juegas, tú La primera ronda En nueve rondas Que juegas Madre mía, compañero Díaz 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 Un armón Tiene Ella He visto un Gapgan aquí Esto no me gusta Esto está Lo veo complicado A mí las trampas y tal No me gustan nada No me gusta nada Tío En fin, chavales Desde ya recordaros Que tenéis un sorteo abierto De un Season Pass Del año 4 Lo tenéis justo abajo En la descripción Así que ya sabéis Participad Que es totalmente gratuito No sé si lo habréis hecho al principio Supongo que no No lo sé O sí Aero no Me voy a agachar por si acaso Vale ¡Vamos! ¡Destrate de mí! Venga, BlasBenecito ¿Te imaginas que se hace un nice ahora El tour para WC? Vale, eso significa que tiene el álibi ¿Vale? Tiene que abrir el juego por aquí. Vale. Nice. Pensaba que le había matado a mí, tío. Lo veo complicado, ¿eh? De cojones. Muy complicado, tío. Vale, queda el Blackmail. Esperemos que Blackmail haga. Complicado. ¿Dos versus cuántos? Dos, cuatro, tío. Muy complicado, tío. A muerte contigo, hermano. Estamos a la derecha, ¿eh? Está complicado de cojones. Uno versus tres. Tiene que tener una vida. No, un minuto. Está muy complicado, tío. Ah, fuck. Puto complicado, tío. Encima tengo trampas. Tengo muchas mierdas. No lo veo viable, ¿eh, mi gente? No lo veo viable para nada. No. No tengo trampas aquí. No. Vamos a hacer una cosita. Esto para el tema de... De la L por si hay. No había nada. Yeah, I know. Fuck. Bueno, para el final con 23 pepasos nos despedimos, chavales. Ha sido un placer. Me ha encantado la partida aún así. Que el tío no haya hecho nada. Me reporta, pues lo que tú quieras. El pavo al final no ha hecho nada. Pero bueno, un placer. Un muy les agradece. No siempre se puede. Y en fin. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. No siempre se puede. 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 ¡Gracias!